Cerrará la noche y abrirá el Viernes Santo la Cofradía del Perdón. Manteniendo la tradición, la Corporación saldrá a las 3 de la madrugada de la Parroquia de Santa Cruz. La hermandad, en los últimos años, ha ido enriqueciendo su patrimonio, especialmente el de la María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Tras la realización, por parte de sus hermanas, de un manto y las caídas del Paso de Palio, y la adquisición de unos nuevos candelabros de cola, la hermandad estrenará esta madrugada los dos candelabros entre varales. Los estrenos que tenemos este año son los dos entre varales, que van haciendo juego con los varales, o sea, con los varales no, sino con las caracolas. Y tiene a San Joaquín en uno y en el otro a Santana. Los dos padres de la vida. Además, la hermandad también podrá poner en la calle, si el tiempo no lo impide, el banderín del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, que el pasado año tuvo que quedarse en Santa Cruz. En cuanto a su salida procesional, la hermandad ha decidido que el viernes santo por la mañana, el misterio sea trasladado a la catedral. La Junta de Gobierno consideró que los cargadores debían descansar para la procesión del sábado, y tras pedir permiso al cabildo catedral, el Señor estará desde el viernes santo en la seo. Entonces nosotros recogemos la cofradía entera, y cuando ya pasa un ratito, pues entonces sale el cristo, la pasor guía, y entra en catedral. Un gran día noche cofrade, para disfrutarlo desde la tarde hasta la mañana siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!